¿Qué pasa? Bajá en allá, yo tengo eco. Eco... Ahora no está. Guillermo Romero, buen día. Buen día Rubén, buen día a todo el equipo. En este caso me encuentro en la Plaza Mujeres Centrarrianas, donde aparentemente hubo una autodeterminación. Estamos con el jefe de la Comisaría Décima, el comisario principal, Carlos Benítez. Buenos días comisario, que es lo que no puede decir al respecto. Bueno, buenos días ante todo el equipo de la audiencia. Bueno, en hora de la mañana temprano, un personal municipal que realiza las tareas de limpieza acá en la plaza observó a un masculino que transitaba solo y a posteriori cuando empieza a limpiar los cordones es que al aproximarse al lugar del deceso observó a un masculino, el cual se encontraba aparentemente por una autodeterminación fallecido. En forma inmediata es que da aviso de la División 9-11, lo cual nos comisiona a nosotros. Vinimos, corroboramos la información e inmediatamente se da la intervención a la Fiscalía en turno de edito complejo, la doctora Enchero, a quien se le informa lo sucedido y ordena que intervenga el personal de criminalística como también el personal del médico sanitario también a los fines de determinar las causales de muerte. Está Rubén en estudio. Rubén lo escucha. Comisario, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted, amigo? Buenos días, ¿cómo le va? Bien, bien, gracias a Dios. Muy viejito, pero ya está. Comisario, ¿de dónde sacan, de dónde determina este empleado municipal que fue una autodeterminación? No, es que por lo que se observaba en el lugar del hecho, es que le dio a suponer que había sido por una autodeterminación. Ajá, ¿por qué? No puedo confundir, doctor Almaraz, porque no tenemos la identidad del fallecido todavía. Ah, pero que tenía un arma, algo? No, no, no se trataba de eso. ¿Qué era? ¿Una jeringa? No sé, porque hay mucha gente a drogarse ahí, por eso le digo. No estoy en conocimiento, señor Almaraz. Vamos a estar jodiendo todas las mañanas, ¿cómo logran saber que fue una autodeterminación? ¿Hay otro tipo de causales de fallecimiento que no le puedo decir con, digámoslo, con precisión? Más que nada, por el resguardo de los familiares, señor Almaraz. Ah, ¿causales, dice usted? Exactamente. Y cuando se refiere a... No, está bien. Quiero darme la noticia a los familiares. No, no, está bien. Cuando se habla de causales, se habla de... Exactamente, lo que se enteren por los medios, los familiares. Claro, exactamente. Bueno, Benítez, le agradezco muchísimo. No, por favor, sabemos que se trata de una persona joven que venía transitando sola. Es encontrado por el personal municipal que observó las circunstancias de la muerte, digamos, del cual... Perdón, la cual había fallecido, lo observó fallecido, inmediatamente vio el aviso en la división 911 y automáticamente nos constituyó el lugar, corroboramos la información que nos estaba brindando a esta persona. Es claro. Y inmediatamente le dimos el aviso al fiscal. Ajá. Ya fue el fiscal todo, ¿no? La fiscal. No, porque al tratarse de un lugar público es que a los fines de no, digamos, tratar de establecer, digamos, la causada de muerte lo más rápido posible y así también descongestionar en un lugar público, no, 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 digamos, mucha gente transita acá por el lugar, se observaba... Y hagan como la Policía Federal que ponen una caseta y no se ve nada. Pero lo que pasa, don Almaraz, que tratamos de que no haya curioso de resguardar a la persona, a los familiares, entonces por eso lo que cerramos es el tránsito, pero hacer un lugar público era visible de todos lados, por más que intentáramos, Almaraz, ella prácticamente posible, digamos, reguardar al cuerpo. Está bien. Me parece bien. Todo lo que ustedes hacen a mí me parece muy bien. Si lo hacen, lo hacen en cumplimiento de la ley. Está perfecto los protocolos. Benito, gracias, ¿eh? Un gentil muy amable. Gracias, hasta luego, hasta luego. Gracias, muy amable. No, por favor.